Milagro en la calle 34 ¿Sabes cuánto cuesta hacer este desfile? ¿Un millón de dólares? ¿Dos millones? 1.6 Y probablemente sea un grave error porque alguien adquirirá la tienda y la convertirá en una tienda de chatarra Eso no va a pasar, dos importantes bancos rescataron a Cole, así que... Revisa tu fuente Pero Cole tendrá que pagar el dinero más los intereses Si no venden muchas cosas de Navidad, estarás desempleado No pienses en la cámara, solo en que todo saldrá bien Claro Debo confesar que aún no entiendo por qué tanta emoción por mí Estamos en Navidad y tú eres Santa Claus, ¿o no? Para algunos, pero para otros solo soy un anciano con barba Sí, pero eres un símbolo de la temporada ¿Crees que soy un fraude, verdad? Fraude es una palabra fuerte ¿Pero no crees en mí? Yo pienso que la Navidad es para los niños ¿Tu hija tampoco cree en mí?